Hola a todos, soy Mariana, la eliminada número 14 de esta aventura. La verdad es que estoy un poquito triste porque no pude avanzar en esta eliminación, sin embargo me llevo un gran recuerdo, una gran experiencia, muchísimas amistades y muchísimo aprendizaje también para todo lo que viene afuera. Les agradezco a todos todo el apoyo que me han dado. Ya quiero llegar a México, ver a toda mi familia, a todos mis amigos, a toda la gente que estuvo apoyando esta gran experiencia para mí. Y bueno, hay que darle una buena cara a todo esto. Voy a estar contenta y ya quiero estar en México, comer muchísimo y pues nada, les mando unos grandes abrazos y besos.